Bienvenidos a este fascinante recorrido por las 20 ciudades más espectaculares y bellas del mundo. En este viaje, exploraremos la riqueza cultural, la arquitectura impresionante y la diversidad única que define cada una de estas metrópolis. Prepárense para sumergirse en la magia de lugares que cautivan los sentidos. Comencemos. París, Francia, la ciudad de la luz. Adentrémonos en las calles empedradas de París, donde la ciudad se ilumina con una luz especial. Más allá de la Torre Eiffel y el Louvre, descubriremos la auténtica esencia parisina en los cafés encantadores y los rincones secretos que revelan la verdadera belleza de la ciudad de la luz. Montmartre y la Basílica del Sagrado Corazón. Sumérgete en el bohemio barrio de Montmartre, hogar de artistas y cabarets históricos. La Basílica del Sagrado Corazón ofrece vistas panorámicas inolvidables de París. Jardines de Luxemburgo, un oasis de paz en el corazón de la ciudad. Los jardines de Luxemburgo son perfectos para relajarse. Explora estatuas, fuentes y el encanto de este espacio verde. Saint-Chapelle, descubre la joya gótica de París con sus impresionantes vitrales. La Saint-Chapelle es una obra maestra arquitectónica que te transportará a otra época. Kioto, Japón, tesoro cultural. En el corazón de Japón, Kioto nos transporta a una época antigua. Más allá de sus templos majestuosos, exploraremos la conexión espiritual y cultural que impregna la ciudad. Desde los jardines en hasta las ceremonias del té, Kioto es un tesoro cultural que nos invita a reflexionar sobre la serenidad. Bosque de bambú de Arashiyama. Sumérgete en la serenidad del bosque de bambú, un lugar mágico en la región de Arashiyama. Pasea entre altos tallos de bambú que se elevan hacia el cielo. Paseo en barco por el río Osugaba. Experimenta la belleza de Kioto desde el agua con un relajante paseo en bote por el río Osugaba, rodeado de exuberante vegetación. Hyon, el distrito de las geizas. Adéntrate en el tradicional distrito de Hyon, donde podrías tener la suerte de avistar a una geiza. Explora las calles empedradas y descubre la auténtica cultura japonesa. Río de Janeiro, Brasil, belleza natural y cultura. Bañada por el sol y abrazada por el Cristo Redentor, Río de Janeiro es una sinfonía de belleza natural y vitalidad cultural. Más allá de las playas icónicas, nos sumergiremos en la danza del carnaval y en la fusión de la naturaleza con la arquitectura en esta vibrante metrópolis. Pan de azúcar. Disfruta de vistas panorámicas de la ciudad desde la cima del pan de azúcar. Este icónico pico ofrece una perspectiva única de Río de Janeiro y sus playas. Escalinata Celarón. Explora esta colorida escalera artística que conecta los barrios de Santa Teresa y Montmartre. Creada por el artista Jorge Celarón, es una obra de arte en constante evolución. Santa Teresa. Sumérgete en la bohemia de Santa Teresa, un barrio encantador con calles adoquinadas, arte callejero y una atmósfera relajada. Praga, República Checa, cuento de hadas en Europa central. Entre callejones adoquinados y castillos que parecen sacados de un cuento, Praga es una joya europea. Descubriremos la magia detrás de la arquitectura medieval, explorando el encanto del Puente de Carlos y perdiéndonos en la atmósfera única de esta ciudad de cuento de hadas. Petín y la Torre de Observación. Sube a la colina de Petín para disfrutar de vistas panorámicas de Praga. La Torre de Observación ofrece una experiencia única y espectacular. José Fob, el barrio judío, explora la rica historia del barrio judío, con sinagogas históricas y el antiguo cementerio judío. Descubre la profunda conexión cultural de Praga con la comunidad judía. Dancing House. Contrasta la arquitectura medieval con el modernismo de la casa danzante, una estructura única diseñada por Frank Carey y Vlado Milunic. Nueva York, Estados Unidos. La ciudad que nunca duerme. En el corazón de la Gran Manzana, más allá de los rascacielos y las luces deslumbrantes de Times Square, exploraremos la diversidad y energía que hacen que Nueva York sea inigualable. Desde Central Park hasta los barrios auténticos, cada rincón revela una historia única en esta ciudad que nunca descansa. Y Klein Park. Experimenta la ciudad desde una perspectiva elevada en Highline Park, un parque lineal construido sobre antiguas vías de tren. Disfruta de jardines, arte público y vistas del skyline. Museo Metropolitano de Arte. MET Sumérgete en la riqueza cultural del MET, uno de los museos más grandes y prestigiosos del mundo. Desde antigüedades hasta arte contemporáneo, el MET tiene algo para todos. Brooklyn Bridge. Cruza el icónico puente de Brooklyn a pie y disfruta de las impresionantes vistas del horizonte de Manhattan y la Estatua de la Libertad. Estambul, Turquía, encrucijada de culturas. Ubicada entre dos continentes, Estambul nos lleva en un viaje a través de la historia y la diversidad cultural. Más allá de los minaretes y cúpulas, nos perderemos en el laberinto del Gran Bazar, experimentando la autenticidad de una ciudad que ha sido testigo de civilizaciones milenarias. Palacio de Topkapi. Descubre la opulencia del Palacio de Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos. Explora sus jardines, salones y tesoros históricos. Esticlalcadesi. Recorre la bulliciosa avenida de Esticlal, llena de tiendas, restaurantes y lugares de entretenimiento. Es el corazón moderno de Estambul. Cisterna Basílica. Sumérgete en la atmósfera mística de la Cisterna Basílica, un antiguo depósito subterráneo de agua con columnas y esculturas impresionantes. Sydney, Australia, armonía urbana y natural. Donde el horizonte se encuentra con el océano, Sydney nos invita a experimentar la armonía entre lo urbano y lo natural. Desde la majestuosidad de la Ópera de Sydney y hasta las playas doradas, descubriremos cómo esta ciudad ha tejido una conexión única entre la vida urbana y la belleza natural. Puente del Puerto de Sydney. Vive una experiencia única al escalar el Puente del Puerto para disfrutar de vistas inolvidables de la ciudad y la ópera de Sydney. Zoo de Taronga. Aprovecha la oportunidad de visitar el Zoo de Taronga, donde no solo puedes ver animales fascinantes, sino también disfrutar de panorámicas espectaculares del horizonte de Sydney. Bondi Beach. Relájate en la famosa Bondi Beach, una de las playas más emblemáticas de Australia, conocida por su arena dorada y las olas ideales para el surf. Venecia. Italia. Ciudad de los Canales. Canales que sirven como calles y palacios que emergen del agua, Venecia es una obra maestra arquitectónica. Más allá del Puente de Rialto y la Plaza de San Marcos, exploraremos los rincones menos transitados, donde la verdadera esencia de la ciudad de los canales cobra vida en sus callejones encantadores. Isola di San Michele. Explora la isla de San Michele, un tranquilo cementerio que ofrece un respiro de la bulliciosa Venecia y una perspectiva única de la ciudad desde el agua. K. de Oro. Admira la arquitectura gótica veneciana en el Palacio K. de Oro, hogar de una impresionante colección de arte renacentista y barroco. Murano y Burano. Realiza una excursión a las islas de Murano y Burano, famosas por sus vidrierías y coloridas casas de pescadores, respectivamente. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, belleza en la punta del continente. En la punta de África, Ciudad del Cabo nos maravillará con su belleza natural. Más allá de la montaña de la mesa, descubriremos la diversidad cultural, la historia fascinante y la arquitectura única que hacen de esta ciudad un destino imprescindible. Cabo de Buena Esperanza. Maravíllate con la majestuosidad del Cabo de Buena Esperanza y disfruta de las impresionantes vistas panorámicas sobre el Océano Atlántico. Isla Ropen. Explora la isla de Ropen, donde Nelson Mandela estuvo encarcelado durante muchos años. La isla tiene un significado histórico profundo y ofrece un viaje reflexivo. Jardines de Kirstenbosch. Sumérgete en la belleza botánica de los jardines de Kirstenbosch, hogar de una diversidad única de flora sudafricana. Barcelona, España, modernismo vitradición. En la cuna del modernismo, Barcelona nos invita a explorar la arquitectura vanguardista de Gaudí. Más allá de la sagrada familia y el barrio gótico, descubriremos cómo esta ciudad logra equilibrar la innovación moderna con la rica tradición catalana. Hospital de San Pau. Admira la arquitectura modernista en el Hospital de San Pau, una joya de la obra de Lluís Domènech y Montaner. Parque Güell. Sumérgete en la imaginación de Gaudí en el Parque Güell, un espacio lleno de color, formas orgánicas y mosaicos impresionantes. Mercado de la Boquería. Explora los sabores y colores del Mercado de la Boquería, donde la tradición culinaria catalana cobra vida compuestos de productos frescos y deliciosas tapas. Dubai, Emiratos Árabes Unidos, futurismo en el desierto. En el corazón del desierto, Dubai se alza como un faro de futurismo y lujo. Más allá de los rascacielos que tocan el cielo y las islas artificiales, exploraremos el contraste entre la modernidad y la tradición en esta metrópolis única en el Medio Oriente. Dubai Mal. Sumérgete en el lujo y las compras en el Dubai Mal, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, con atracciones como el acuario y la pista de hielo. Safari por el desierto. Vive la emoción de un safari por el desierto, explorando las dunas doradas y experimentando la auténtica hospitalidad beduina. Dubai Marina. Disfruta de la modernidad en la Dubai Marina, donde rascacielos elegantes se reflejan en las aguas del Golfo Pérsico. Atenas, Grecia, cuna de la civilización. Sumérgete en la cuna de la civilización antigua, Atenas, donde la historia cobra vida en cada rincón. Más allá de la majestuosidad de la Acrópolis y el Partenón, exploraremos la riqueza cultural que ha dejado una huella indeleble en la humanidad. Ágora Antigua. Recorre la antigua Ágora, el corazón de la vida pública en la antigua Atenas, donde filósofos como Sócrates debatían y ciudadanos se reunían. Barrio de Placa. Pasea por el encantador Barrio de Placa, con sus estrechas calles empedradas, tiendas pintorescas y tabernas tradicionales. Monte Licabeto. Sube al monte Licabeto para disfrutar de una vista panorámica de Atenas, especialmente impresionante al atardecer. San Petersburgo, Rusia, herencia imperial. Entre palacios que cuentan historias imperiales, San Petersburgo nos transporta a la época de los Ares. Más allá de los museos opulentos y los canales serenos, descubriremos la majestuosidad de la herencia imperial rusa que ha dejado una marca indeleble en esta ciudad. Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Explora la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera estructura de la ciudad que alberga la tumba de los Ares rusos. Catedral de San Isaac. Admira la grandiosidad de la Catedral de San Isaac, con su cúpula dorada y vistas impresionantes desde lo alto. Museo del Hermitaje de Noche. Vive una experiencia única visitando el Museo del Hermitaje por la noche, cuando las salas iluminadas añaden un toque mágico a las obras maestras. Buenos Aires, Argentina, elegancia y pasión. En las calles de Buenos Aires, la elegancia y la pasión se entrelazan en una danza apasionada. Más allá del tango en la Avenida 9 de Julio y el barrio de San Telmo, exploraremos la arquitectura elegante y la rica historia que define la identidad de esta ciudad sudamericana. Teatro Colón. Sumérgete en la grandeza arquitectónica y artística del Teatro Colón, uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Barrio de la Boca. Explora el colorido Barrio de la Boca, conocido por sus casas pintadas con colores brillantes y el famoso caminito, lleno de arte callejero. Café Tortoni. Disfruta de la elegancia histórica en el Café Tortoni, uno de los cafés más antiguos de América del Sur, frecuentado por artistas y escritores. Dublín, Irlanda, encanto irlandés. En la verde y acogedora Dublín, nos sumergiremos en el encanto irlandés. Más allá del Trinity College y Temple Bar, exploraremos la rica tradición musical, la hospitalidad cálida y la conexión profunda con la historia que hacen de Dublín un destino único. Guinness Storehouse. Descubre el arte de hacer cerveza en el Guinness Storehouse, ubicado en la antigua fábrica de Guinness, con impresionantes vistas de la ciudad. Phoenix Park. Relájate en Phoenix Park, uno de los parques urbanos más grandes de Europa, donde podrás ver ciervos y disfrutar de un ambiente tranquilo. Trinity College Library. Explora la majestuosidad de la biblioteca de Trinity College, hogar del famoso libro de Kelsk y una impresionante sala de lectura. Hong Kong, modernidad en el oriente. En la encrucijada entre la modernidad y la tradición oriental, Hong Kong nos invita a explorar su impresionante horizonte. Más allá de los rascacielos y Vekchoia Harbor, nos sumergiremos en la fusión de culturas y la vibrante vida nocturna que caracterizan a esta metrópolis asiática. Vekchoia Peak. Sube a la cima de Vekchoia Peak para disfrutar de vistas panorámicas de los rascacielos de Hong Kong y la bahía. Templo Man Mo. Descubre la espiritualidad en el Templo Man Mo, un antiguo templo taoísta dedicado a los dioses de la literatura y la guerra. Avenida de las Estrellas. Camina por la Avenida de las Estrellas en Tsim Sasui para homenajear a las estrellas del cine de Hong Kong y disfrutar de vistas impresionantes del horizonte. Florencia, Italia, cuna del Renacimiento. En el corazón de la Toscana, Florencia nos transporta al Renacimiento italiano. Más allá de la imponente Catedral de Santa María del Fiore y la Galería Uffizi, exploraremos las calles empedradas que albergan obras maestras de la arquitectura y el arte renacentista. Puente Vecchio. Cruza el famoso Puente Vecchio, lleno de tiendas de joyería y con vistas pintorescas del río Arno. Palazzo Piti y Jardines de Boboli. Explora el Palazzo Piti y los Jardines de Boboli, un impresionante complejo que alberga museos, galerías y hermosos jardines. Biblioteca Laurentiana. Admira la Biblioteca Laurentiana, diseñada por Miguel Ángel, que alberga una colección invaluable de manuscritos y libros antiguos. Ciudad de México. México, colores y tradiciones. Entre colores vibrantes y tradiciones arraigadas, Ciudad de México es un festín para los sentidos. Más allá del Zócalo y el Palacio de Bellas Artes, nos adentraremos en la rica gastronomía, la arquitectura histórica y las expresiones artísticas que definen esta metrópolis latinoamericana. Xochimilco. Navega por los canales de Xochimilco en trajineras decoradas con colores vibrantes y experimenta la alegría de la cultura mexicana. Museo Frida Kahlo. Descubre la Casa Azul, hogar de la famosa pintora Frida Kahlo, ahora convertido en un museo que muestra su vida y obra. Palacio Nacional. Explora el Palacio Nacional en el Zócalo, que alberga murales de Diego Rivera y una rica historia política. Bangkok. Tailandia, caos y serenidad. En la encrucijada entre el caos y la serenidad, Bangkok despierta los sentidos. Más allá de los templos deslumbrantes y el Gran Palacio, exploraremos la vitalidad de los mercados callejeros, la exquisita gastronomía tailandesa y la espiritualidad que fluye en esta ciudad tailandesa. Bhat Po. Admira el esplendor del Templo de Bhat Po, conocido por albergar el Buda reclinado más grande de Tailandia y ser un centro de estudio de la medicina tradicional tailandesa. Mercado Flotante Damno en Saduak. Sumérgete en la autenticidad de Tailandia explorando el colorido Mercado Flotante Damno en Saduak, donde los vendedores ofrecen sus productos en barcas tradicionales. Calles de Chainetown. Explora las vibrantes calles de Chainetown en Bangkok, donde la comida callejera, los templos ornamentados y la energía bulliciosa te sumergirán en la cultura local. Marrakeche, Marruecos. Encanto en el desierto. Entre el bullicio de los socos y los oasis de tranquilidad, Marrakeche nos sumerge en la magia del desierto. Más allá de la Plaza Gema Elfna y los Jardines Majoreye, exploraremos la arquitectura morisca, la hospitalidad marroquí y los contrastes que hacen de Marrakeche una experiencia única. Palacio de Bahía. Adéntrate en la opulencia del Palacio de Bahía, un impresionante complejo de jardines, patios y salones que reflejan la arquitectura islámica y marroquí. Socos de Marrakeche. Sumérgete en los socos de Marrakeche, donde el bullicio de los mercados te lleva a una experiencia sensorial única, desde especias y telas hasta artesanías tradicionales. Jardines Majoreye. Relájate en los Jardines Majoreye, diseñados por el artista francés Jacques Majoreye, conocidos por sus vibrantes colores azul y amarillo, además de albergar el Museo Berber y una colección de plantas exóticas. Hemos recorrido 20 ciudades asombrosas, explorando no solo los lugares turísticos emblemáticos, sino también los rincones auténticos y menos conocidos que dan vida a cada destino. Estas ciudades no solo son hitos geográficos, sino tesoros culturales que nos invitan a explorar, aprender y apreciar la diversidad del mundo que habitamos. Que este viaje te inspire a planificar tus propias aventuras y descubrimientos. Gracias por unirte a nosotros en este extraordinario viaje por el mundo. Si te ha gustado, te has entretenido me ayudas con un like y si te suscribes me ayudas para seguir publicando bellezas de nuestro mundo.